Rugger Torrent aplaza Sinedie el pleno de investidura del Parlamento previsto para hoy y mantiene a Carles Puigdemont como único candidato a la presidencia de la Generalitat. En una breve comparecencia ante la prensa, el presidente de la Cámara Autonómica catalana ha dejado clara su postura. ...no propondré ningún otro candidato a la investidura. El presidente Carles Puigdemont tiene toda la legitimidad para ser candidato a la investidura y todo el derecho a serlo. Por eso me he comprometido personalmente a garantizar su inmunidad como la de todos los diputados y diputadas en el ejercicio de sus derechos políticos en el Parlamento de Cataluña. Torrent ha justificado el aplazamiento para dar tiempo a que el Tribunal Constitucional resuelva todas las alegaciones a la decisión del pasado sábado de impedir una investidura a distancia del independentista y prófugo Carles Puigdemont. ... ... ...